En videos anteriores les había mostrado como tratar de revivir, reutilizar o por lo menos darle funcionalidad a nuestros dispositivos móviles IOS viejos, antiguos Pero si todas las cosas que hemos hecho han funcionado parcialmente y no tenemos lo que realmente requerimos Youtube, Facebook, Messenger, Instagram, TikTok, cualquier otra herramienta que ustedes quieran ¿Qué es lo que podemos hacer con este equipo? Convirtámosle entonces en una pantalla de televisión Así se puede hacer eso Esto ya me lo venían diciendo determinados números de amigos que lastimosamente el equipo va a quedar obsoleto Lo cual quiere decir que no podremos utilizarlo para lo que normalmente hacíamos antes Por ejemplo yo lo empleaba muchísimo para revisar mis correos electrónicos, para ver videos de Youtube, para tratar de compartir fotografías en aplicación de Google Bueno básicamente con todas esas herramientas pero aquí el problema principal créanme es Google Porque Google es el que se puede decir que ha limitado su programación o su API a equipos nuevos Equipos viejos simplemente no, no funciona Botenlo a la basura es lo que ellos recomiendan ¿Por qué? Por una cuestión de negocios A ellos no les conviene tratar de mantener o seguir manteniendo equipos viejos con sus aplicaciones Porque les interesa obviamente que compren los equipos de su firma Un nuevo iPad, un nuevo iPhone Bueno todos los equipos que tengan ellos ¿Qué es lo que podemos hacer? Veamos ligeramente lo que tenemos por acá Yo este equipo ya lo estaba revisando Estaba queriendo hacer algo realmente increíble pero no me funcionó Les recomiendo a ustedes que traten de seguir los videos anteriores para tener hecho el jailbreak a su equipo Aquí está el Elix, el Cydia y todo eso También les recomiendo a ustedes que traten de tener verificada a la aplicación con la que se está trabajando Que en este caso sería la del Cydia Pueden ver aquí esto y dice verificado A veces aparece arriba que no es de confianza entonces tendrían que eliminar la aplicación y volverla a instalar Me refiero al Elix Entonces aquí lo que vamos a hacer en primera instancia es a tratar de ver si es que se instala o no Como lo hacíamos anteriormente Alguna aplicación diferente por ejemplo Digamos que yo quiero instalar Instagram Bueno en primer lugar aquí en los resultados no sé por qué razón no me aparece Instagram Tendría que buscarlo en la web y luego tratar de instalarlo Está aquí Instagram en App Store Dice si quiero abrir la ventana de App Store Digo que sí y tendría que abrirse acá Aquí sí podría tener la posibilidad de instalar a Instagram porque aparece la nubecita Digo descargar la última aplicación o versión compatible y esto creo que ya lo saben todos Pero qué tal si yo quiero instalar Telegram Vamos a buscarlo Está aquí justamente Vamos a tratar de instalarlo Dice obtener Obtener Instalar Y me va a aparecer el típico cartelito Que la aplicación lastimosamente requiere de iOS 12 para arriba Y no podemos hacer nada Recuerdan el video anterior en donde les había comentado que tenemos que tratar de instalar los archivos o las aplicaciones de forma manual Para esto lógicamente tenemos que cumplir con algunos requisitos Uno de ellos es que esté instalado y activado el Elix Después el Cydia y después el AppSync Posteriormente nosotros tenemos que apoyarnos en un PC en donde instalamos al 3U Tools Todos estos videos yo los dejo siempre en la descripción En un orden cronológico desde el primero hasta el último Y también en el primer comentario fijado Aquel que da más problemas con algunas personas es el AppSync Por favor sigan el tutorial No recuerdo qué número es Pero es aquel que dice cómo instalar YouTube Plus o YouTube++ en un iPad viejo Ahí indico cómo instalar y configurar el AppSync Luego de ello sí ya podríamos ir al siguiente paso También les había dicho en uno de los videos anteriores Que hay determinado número de sitios web con repositorios Este repositorio que están viendo al momento en la pantalla Tiene prácticamente el historial de todas las aplicaciones que son dedicadas a iOS ¿Cuál quiero buscar en este momento? Simplemente el Telegram Ustedes pueden ver aquí que hay dos Telegram El 2.1 Bueno hay tres Dice Telegram 2.1 Acá dice Telegram Messenger 2.0.1 2.1.ipa Bueno voy a tratar de instalar este Telegram Y también voy a descargar el de acá Tengo que serles sincero que ya probé con este de acá abajo Pero no me había percatado que hay una versión de solo Telegram No sé a qué se refiera Entonces una vez que ya he hecho esto Tengo que pasarme de vuelta ahora a mi iPad Bueno no pasarme a mi iPad Sino más bien tener conectados todos los equipos Conectamos A ver vamos paso a paso Abrimos el ReguTools Está aquí No me reconoce todavía el dispositivo porque no está conectado Hago la conexión y empieza Hacemos clic en Files Decimos importar pero antes veamos todo lo que tenemos importado Como ustedes pueden ver abajo Yo ya importé al Telegram Messenger 2.1 Pero ahora lo voy a intentar solamente con el archivo que dice Telegram Digo import file y busco solo Telegram Ok me voy abajo y le doy doble clic en Telegram Y en esta ventana digo que se instale en mi iPad Si estuviera conectado otro equipo Digamos un iPhone también aquí Aparecerían más modelos Digo install y arriba está install Aquí hay una característica dice crackeado Creo que si lo lograron ver Y los que son crackeados muy difícilmente Nos van a ayudar a realizar el truco que yo quisiera mostrarles Es decir que luego de que esté instalada esa versión Nosotros podemos ir a la tienda de App Store o App Store Para ver si nos deja actualizar a una versión un poquito superior Como está crackeado quiere decir que no es una aplicación formal, legal u oficial Entonces la tienda no la va a reconocer como tal De ello podemos darnos cuenta aquí mismo En herramienta 3Utools pueden ver que la mayoría si dice App Store Lo cual quiere decir que estas herramientas posiblemente en App Store Si me dejan actualizar a una mejor versión Pero deben de haber algunas que no digan App Store Porque yo he instalado diferentes fuentes Por ejemplo el Elix obviamente dice Odeh Y el último que le instalé en este momento el Telegram dice Share Y no tiene un Apple ID Vamos a ver que es lo que nos muestra en la tienda Me dirá que todavía no tengo el Telegram Y que tengo que instalarlo de la forma convencional Entonces eso querría decir que posiblemente la herramienta no me vaya a funcionar Lo vamos a probar Digo Telegram Se pone en sentido vertical No quiero notificaciones Sigo, 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 sigo el asistente Digo Start Messenger Y aquí tengo que escribir mi número telefónico Y la aplicación tendría que enviarme un código de confirmación Aquí simplemente digo Next Y vamos a ver que pasa Si es que reconoce o no reconoce No Me dice que por favor chequee mi conexión de internet Y que lo intente nuevamente Yo puedo intentar 10 mil veces este truco Esta forma de instalar, configurar y activar a las aplicaciones Pero no me va a funcionar No me va a funcionar Porque simplemente la versión de esta aplicación es demasiado, demasiado antigua Entonces provoca fallos Y el desarrollador pudo haber puesto una restricción Diciendo que las aplicaciones antiguas simplemente que dejen de funcionar Para que las personas o los usuarios utilicen a las nuevas versiones Pero el objetivo de este video es tratar de ver como reutilizamos a nuestros dispositivos móviles Yo les había dicho que lo convirtamos en una televisión Ahora viene la parte interesante que quizá estaban esperando todos Para convertirle en televisión a nuestro dispositivo móvil iOS Necesitamos obviamente apoyarnos de alguna aplicación Alguna aplicación que me ayude a captar la señal de algún canal Que se esté emitiendo en ese momento En tiempo real Ya no nos interesa YouTube como una aplicación móvil Porque no se puede instalar O bueno se instala Pero simplemente no se inicia Pero podemos seguir utilizando YouTube Utilizando al navegador web Así que viene a ser eso una gran ventaja Pero que tal si yo quiero ver televisión en vivo De algún medio digital que esté emitiendo en ese momento Para eso también hay una solución Siempre y cuando encontremos a la aplicación correcta ¿Cuál es la aplicación correcta? Nuestro querido VLC Vamos a la tienda Y aquí vamos a escribir VLC Como alguna vez en la vida yo ya instalé VLC en este equipo Entonces si me aparece en los resultados con una pequeña nubecita O el icono de nubecita Bueno aquí solamente aparece la flechita hacia abajo Pero es el icono que necesito Si es que por una de esas cosas en la vida Ustedes no tienen a la aplicación Y si obligatoriamente necesitan ver la nubecita Sigan el procedimiento que mencioné antes con App Store A pesar de que ustedes pueden ver que en ningún momento Se me ha dicho que va a instalar la última versión compatible O sea una versión anterior Y eso es una buena cosa Quiere decir que a VLC no le importa que tengamos nosotros Un dispositivo móvil viejo Porque ellos quieren darnos a nosotros una buena solución Otra aplicación que yo le recomiendo instalar Para el efecto para lo que vamos a requerir Es Speedtest Pero el de UACLA Es decir este Como también ya lo instalé alguna vez en la vida Me aparece la nubecita Y aquí si me dice que se va a descargar una versión compatible Digo descargar También podrían utilizar FAST Si es que lo desean Cualquiera de los dos es una buena alternativa Es más voy a instalar también FAST Vamos a ver en primer lugar Cuál es la velocidad de internet Que tenemos en este instante Traten de conectarse a una red rápida Porque caso contrario No les va a funcionar Todo lo que les voy a mostrar en este momento Yo en mi casa tengo diferentes números de redes Algunas son rápidas Otras son lentas Vamos acá a Wi-Fi Esta red teóricamente es dual band Pero lastimosamente aquí en el iPad Se conecta únicamente a 2.4 GHz La de 5 GHz Que es la más rápida Una banda superior No me reconoce aquí Estoy conectado a la red Vamos a FAST A ver cuánto me reporta de velocidad Aquí debería de aparecer 100 Mbps Bueno está bastante bajo 30 No es mucho Vamos a ver que resultado me da Speedtest Decidimos iniciar Y bueno llega un poquito más Esta aplicación es un poquito más confiable Quiere decir que si tendría yo Una velocidad suficientemente buena Como para poder convertirle en televisión A mi dispositivo móvil iOS Ahora que vamos a hacer Veamos que tiene nuestro VLC En la parte inferior tengo Los respectivos botones Para ver videos Escuchar música o audios Lista de reproducción Red y preferencias No vamos a manejar Ni a manipular absolutamente nada Lo que vamos a hacer es Si tratar de buscar una URL De algún canal que esté emitiendo En este momento su televisión En formato digital Si quieren probar con algunas De estas direcciones Les recomiendo que por favor Vayan al post referencial Allí dejaré una gran cantidad De ellos que posiblemente Les vaya a gustar Interesar o revisar Aquí pueden ver que existe Una gran cantidad No sé cuáles estarán operativas Abro VLC Digo abrir ubicación de red Se pega automáticamente Es una URL bastante grande Digo abrir ubicación de red Y ya está allí Voy a subir un poco el volumen Para que vean que si se escucha todo Funciona perfectamente bien Esto podría ser para nosotros Un remedio Una solución Parche prácticamente Porque podríamos seguir utilizando Nuestro equipo Ya no para otro tipo de trabajo Sino más bien Para tratar de ver televisión Streaming Utilizando AVLC Que en buena hora O en hora buena No nos está poniendo Una versión antigua No Es la versión actual La que tienen ellos Por supuesto que hay Muchas más cosas Que pueden hacer Si es que VLC Ya me reconoce Estos enlaces De televisión abierta Y televisión digital Quiere decir que Podríamos realizar Más y más cosas Si es que quieres Que siga investigando VLC Para darle su completo potencial Aquí en el canal De IPadictos O IPad fácil Comenta en la parte inferior Para seguir mostrándote Que es lo que puedes hacer Porque como todos saben VLC es una súper herramienta Muy pero muy buena Bueno amigos Con eso termino el video Esperando que les haya gustado Y en la próxima Les mostraré algo también interesante Un abrazo a todos Gracias por ver el video